Política social licita por 720.000 euros durante dos años el servicio de reparto de comida a personas mayores que cuenta con menús elaborados por dietistas y nutricionistas profesionales. Nosotros hemos estado con uno de los repartidores para conocer cómo es su trabajo. Lo llaman Nico y es uno de los repartidores de comida a domicilio dentro del servicio a personas dependientes del ayuntamiento. A primera hora preparamos las comidas que tenemos para las personas, cargamos la furgoneta y empezamos la ruta. Todas las mañanas recorre Cartagena, sus barrios y diputaciones para hacer llegar los platos a aquellas personas necesitadas. La mayoría son dependientes, por eso es una ayuda domiciliaria porque ellos no pueden ir a comprar, son necesitados. Son platos preparados por una nutricionista y el menú es preparado por ellos, o sea hay de todo, pollo, pescado, cada día una cosa. Los menús varían cada día y para aquellos con alergias se elaboran platos especiales. Hay muchos que son normales, que no necesitan ninguna alergia ni tienen nada y otros por contradicciones médicas o por alergias, pues tienen su menú especial. Ya sea diabético, diabético sin calabaza, triturado porque no puede masticar. Nico nos ha contado que el número de personas dependientes en Cartagena ha aumentado durante los últimos años por su situación. Creo que sobre 220 o así ahora mismo. Él los conoce a todos y hasta tiene las llaves de sus hogares para dejarles la comida en la cocina. Llevo las llaves de las personas que ya me conocen, me dan su llave y yo si no están pues entro y se lo meto yo en el frigorífico directamente. Toda una labor de admirar la que realizan desde el equipo de servicios sociales para facilitar la vida de las personas mayores. Gracias por ver manos. CC por Antarctica Films Argentina